Segunda cascada Cuidado llegan Llegarán be careful Corte de ahí del sidewalk Corte del sidewalk Otra Corte de ahí del sidewalk 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 ¿Dónde está el vaso estrecho? ¿Te lo hacemos? Gracias. Acabo, te echicamos, por aquí no podemos. Esa y no te pasa nada. Te echamos aguita. ¿Dónde está el vaso estrecho? Yo no quiero irse, mami. Ustedes echamos aguita, papi, y yo veo que hay, y yo no puse un guarda, ¿no? No, no puse nada. Ok. Y, mamá, se me tiró la pila ahí, ¿no? Sí. No, no puse nada. Ahora tú te vas extendiendo por los dos, ¿ok? Y tú te quedaste cerca. Llegaron y no las cortes, ¿no? Sí. Ya va. No te quedaste cerca de la caja. Tiene agua. No hay agua, no hay agua. Ya veo. Ya veo el aire. Le quedaste cerca de las pescadas. Como la caja. Se siente bien. Es el agua. esperemos aquí se viene al agua y y y ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Yogan? ¿Quieres picture? Ahí era ¿Aquí era amor? ¿O ponte tu amor? ¿Qué pasó? Hijo de tu madre Órale, sí Con la tía allá arriba viene el troncón Ahorita Gente Ahorita vamos a seguir a las tres niñas que viene y a las tres niñas para regresar Luego también va a seguir a las tres. Según el troncón, no es oscuro. Mira abajo, papi. ¡Suscríbete al canal!